El día 25 del 11, en Damaso, seis collaras, dos del grupo 1 que finalizan los octavos. La semifinal y las dos collaras que quedan del grupo mixto. Queda una collera del grupo 2 y traemos otra collera del grupo 3, que son restos del fin de semana. La semifinal y las dos collaras que quedan del grupo 1 que finalizan los octavos. Gracias por ver el video 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!